Vaya recogiendo los pensamientos, todo lo que le pueda crear distracción en este... Yo vivo muy macabro, por lo tanto, estamos orando desde las 6 de la mañana, orando. Pasamos el primer periodo de oración y ya estas hermanas hermosas de nuestra iglesia nos han bendecido con un suculento paso de merienda a desayuno. Y nos han bendecido, por lo tanto, yo he separado este espacio de hoy para intimar con Dios. Por lo tanto, todo lo que me pueda crear distracción en la mañana de hoy, yo lo voy a echar a un lado. Que puede ser desde mis pensamientos, hacemos un esfuerzo por conectarnos aquí en la mañana de hoy, desde los celulares, que lo podemos poner a vibrar desde ya. Desde el que está a su lado, si le crea distracción, den un codazo. El que esté a su lado. Ahorita te atiendo, y si usted tiene una llamada, confianza, puede salir afuera y con la llamada, no hay problema con eso. Pero lo que quiero, básicamente el mensaje es que usted ha hecho un esfuerzo por estar aquí en esta mañana, porque la cama estaba... Dios mío, señor. Habla lengua, señor. Es un esfuerzo que estamos aquí. Por lo tanto, mire hermano, yo he venido a intimar con Dios. Estas primera media hora vamos a estar orando. Y luego vamos entonces a hacer la apertura formal para que el ministerio, el alfarero, nos bendiga con la adoración. Y luego, pues, va a continuar corriendo el programa. Pero en esta primera hora de hoy, vamos a intimar con Dios. Miren, tenemos tantas cosas que pedirles a Dios. Y más que pedirles, agradecerles a Dios. Hablar con Dios. Todos podemos hacer una lista de innumerables de peticiones y de por quién tenemos que pedir, por quién tenemos que orar. Y yo creo que este espacio, pues, mire, usted acomódese donde usted entienda. Si usted tiene cualquier detallito, mire, usted con mucho, sin hacer mucho alboroto, o se lo menciona a, tenemos a hermano Gerard Genaro, hermano Anton Giorgi. Si hay que buscarle una botellita, porque usted desayunó o lo que sea, tenemos en la nevera botellitas de agua. En cualquier cosita, lo que queremos es que usted, este espacio, para nosotros. Para gozarnos con el Señor y para salir de aquí con una experiencia. El 10 de agosto, cuando usted hable del año 2013, usted va a mencionarle el 10 de agosto como una experiencia terrible que usted ha tenido con el Señor. Dios, amén. Señor, hay gozo, Señor, en nuestra vida, en esta mañana, porque nos sentimos regocijados. Señor, tu Espíritu Santo ha estado administrando en nuestra vida de manera muy especial desde temprano en la mañana. Señor, hemos visto tu poder, hemos visto tu mano obrar, Señor. Podemos testificar, Señor, que tú has estado en control, Señor, de cada detalle. Señor, tú eres especial en nuestra vida. Yo te he pedido también en esta mañana. Nos sentimos agradecidos, Señor, por normas, Señor, por las dos normas. Por Irene, por Elizabeth, por Yasmín, que estuvieron en bien bendecirnos en la mañana de hoy con estos alimentos. Yo te pido para ellas bendiciones, Señor, en todas sus áreas de su vida. En salud, económica, Señor, familiar. Y que tú estés presente, Señor, en sus peticiones. Y que tú obres de manera especial. Señor, en la mañana de hoy comenzamos, Señor, a las seis de la mañana con dos clamores. Uno por Puerto Rico y uno por la pastoral. Señor, te pedimos porque sabemos que en ti podemos confiar. Que en ti podemos ir a aclamar, a pedir, Señor, por Puerto Rico. Por este país para que tú le des cobertura total, Señor. Señor, te presentamos nuestra pastoral, Dios eterno. Mira las decisiones que ellos tienen que tomar a diario en la Junta, Señor, y en cada ministerio. Que tú le bendiga en una manera especial, Señor, para que el trabajo que se siga haciendo en esta iglesia, Señor, sea para bendecirte, Señor. Sea para glorificar tu nombre y que las almas sean alcanzadas. Dios eterno, Señor, tú conoces, Dios mío, Señor, todo lo que hay en mente en el 2013. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Para que las decisiones que sean tomadas sean con el fin de adelantar tu reino aquí en la tierra. Dios eterno, somos tus manos, Señor. Somos tus pies, Señor. Que tú pongas en nuestro interior el fuego que quema ese ardiente deseo de servirte. Ese ardiente deseo de ser siervos y siervas, Señor. Que podemos extender nuestras manos, Señor, y bendecir a otros. Padre celestial, que dondequiera que tú nos lleves, dondequiera que tú nos pongas, seamos, Dios eterno, voces, Señor, para evangelizar. Seamos voces, Dios eterno, de una palabra de aliento, de una palabra de consuelo, de una palabra de esperanza. Somos nosotros, Señor, aquí en la tierra, que tenemos la responsabilidad, Dios eterno, de hacer la diferencia, de hacer el cambio, de tocar vida, Señor, con nuestro caminar, con nuestro andar, con nuestro comportamiento, con nuestras expresiones. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que si hay algo en nuestras vidas que no sea de tu agrado, que tú nos perdones, Dios eterno. Si hay algún pensamiento que quiera tomar participación en esta mañana, para crear desasosiego, para crear desesperanza, Señor, en esta hora, levantamos, Dios eterno, que tú pongas vallado en nuestras vidas, que tú pongas vallado en nuestras mentes, Señor. Hemos venido a darte honra y gloria a ti, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a exaltar tu nombre en esta mañana, Señor, y podemos decirte gracias, Señor. Podemos adorar tu nombre en esta mañana. Podemos exaltar tu nombre en esta mañana, Señor. A ti te damos toda honra, a ti te damos todo lo oro, a ti te damos, Señor, toda nuestra expresión de agradecimiento es para ti en esta mañana. Señor, gracias, Señor. Bendice nuestras vidas. Bendice nuestras vidas, Señor. Oh, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Oh, mi alma te adora, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Oh, santo es tu nombre, Señor. Oh, santo es tu nombre, Señor. Administra, Señor, en cada una de las personas, Señor. Tú conoces, Dios mío, nuestras necesidades. Tú conoces nuestras inquietudes. Señor, hoy es un día importante para muchas vidas aquí en esta mañana. Esperando respuesta de ti, Señor. Esperando respuesta, Señor. Señor, faltando cinco, pero tú tienes la última palabra, Señor. Hemos decidido venir aquí en esta mañana, Señor. Dándote a ti, Señor, la última palabra, Señor. Estamos, Señor, regocijados. Estamos convencidos, Señor, de que en ti, oh Dios, en ti, solo en ti, Señor, tenemos la respuesta. Solo en ti, Señor, tenemos la confianza de que tú has de obrar en forma positiva para nuestra vida, Señor. Lo que tú has de hacer, Señor, lo que tú has de hacer es lo mejor para nuestra vida, Señor. Oh, lo creemos así en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y adoramos y el ministerio se puede ir acomodando. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, santo, 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 Señor. Señor, toda la honra, toda la gloria es para ti en esta mañana, Señor. Toda expresión que salga por nuestros labios, Señor, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Oh, inquietamos tu presencia en esta mañana, Señor. Inquietamos tu presencia, Señor, con nuestra adoración, con nuestras alabanzas, Señor. Señor, levantamos manos, Señor, a ti, Señor, para exaltar tu nombre, oh, Dios. Oh, santo, es tu nombre, Señor. Oh, mi alma te adora. Oh, el salvista decía, yo me alegré con lo que me decía. A la casa de Jehová iré. Oh, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré estar en tu casa, Señor, todos los días de mi vida, Señor. Oh, a ti clamamos, a ti adoramos, Señor. Oh, Señor. Amistra en forma poderosa en esta mañana, Señor. Santo, 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 santo. Vamos al versículo 9. Santo es el Señor. Dice así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mí. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y fruto que verdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Padre, gracias Señor. Gracias Señor, porque tú nos escogiste a nosotros, Señor. Somos los tus hijos, Señor. Y tú has puesto el querer como el hacer tu voluntad en nuestra vida, Señor. Señor, ahora queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. Yo te pido por este ministerio del alfarero, Señor, que tú bendigas en esta mañana, Señor. Cada voz, Señor. Cada melodía. Cada nota musical, Señor. Que salga, Señor, por estas ondas, Señor. Permite que administren en nuestras vidas en forma especial. Que si hay alguna necesidad, Señor, cualquiera que sea, a través de cada cántico, Señor. Seamos administrados por tu palabra, Señor, por cada letra, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. 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 Si puedes ponerse en pie en esta mañana, el Señor comenzó diciendo, quiero todo de ti. Amén. Acércate a mí. Sé mi amigo. Ya no eres mi siervo. Si haces mi voluntad, ya eres mi amigo. Él merece toda gloria, amado. Él no tenía por qué bajar a la cruz. Lo hizo por amor. Amén. Él es digno de toda gloria y toda amor. ¿Qué te parece si le cantamos esta mañana con el corazón? Cuéntame. Con todos los que nos sentimos. Porque lo es. Aleluya. Así es digno de recibir en toda la gloria. Así es digno de recibir en todo el honor. Aleluya. 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 en toda la gloria al que es digno de recibir todo el dolor al que es digno de recibir nuestra alabanza le cantamos hoy ale, ale de gloria 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 al que es digno de recibir ale, ale de gloria 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 Canta a la iglesia, dile al Rey Al Rey de Gloria Canta a la iglesia, al Rey Hemos venido a adorar al Señor en esta mañana Que tal si levantas tus manos Y le dices Señor, a ti elevo mi alabanza en esta mañana Señor A ti el Rey de Gloria, Jesús Voy a elevar mi adoración Canta a la iglesia, al Rey Al Rey, al Rey de Gloria Al Rey, oh Aleluya Que maravilloso cuando nuestra adoración es espontánea Que maravilloso cuando abramos nuestra boca Porque sabemos que el Señor merece toda gloria y toda honra Porque estamos tan agradecidos Y testificamos con nuestra alabanza y con nuestro agradecimiento Que el Espíritu Santo está en nosotros Cuando damos gracias por todo y en todo momento Aleluya ¿Qué te parece si cantamos? Que se llene tu casa en esta mañana Ya está aquí La presencia, ¿cuánto la sientes? Aleluya Si no la has sentido Si hay algo que te preocupe en esta mañana Aquí está el altar, querido hermano No queremos que esto sea un encuentro emocional Como yo les decía a los chicos Queremos que sea una experiencia diferente Que cuando lleguemos hasta aquí, hasta aquí en el templo Sea el Espíritu en nosotros ministrando Porque para eso hemos venido Aleluya Qué bueno es Jesús Sálvanos 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 Dios, sálvanos, sálvanos, resaúdanos, avívanos, Dios, sálvanos, resaúdanos, avívanos, Dios, sálvanos, 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 Dios Llega su casa, oh Dios, que se llene su casa, con su gloria, llena su casa, oh Dios, que se llene su casa, con su gloria, Llega su casa, oh Dios, que se llene su casa, con su gloria, llena su casa, oh Dios, que se llene su casa, oh Dios, que se llene su casa, con su gloria, llena su casa, oh Dios, que se llene su casa, oh Dios, que se llene su casa, con su gloria, llena su casa, oh Dios, que se llene 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cuando el pueblo alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Díganos, díganos! ¡Que se lleven en tu casa! ¡Que se lleven en tu casa! ¡Con tu gloria! ¡Llena en tu casa! ¡Oh, Dios! ¡Que se lleven en tu casa! ¡Con tu gloria! ¡Llena en tu casa! ¡Oh, Dios! ¡Que necesitamos Jesús! ¡Aleluya! ¡Llena en tu casa! ¡Oh, Dios! ¡Con tu gloria! ¡Llena en tu casa! ¡Oh, Dios! ¡Que se lleven en tu casa! ¡Con tu gloria! ¡Llena en tu casa! ¡Oh, Dios! ¡Que se lleven en tu casa! ¡Oh, Dios! ¡Llena en tu casa! ¡Oh, Dios! S harmed a los ¡Estáudalos! ¡Estáudalos! ¡Arriba a los占os! ¡Muchidaz! Acompáñanos con gloria a Dios. Vamos a un aleluya. Vamos a un saludo. Aleluya. Qué lindo se está en la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios. Es todo eso que tal vez, ¿verdad? No se nos ha hecho difícil en el transcurso de nuestro recorrido. Y lo que hace Dios es que nos transforma, nos da las fuerzas para seguir hacia adelante y enfrentar ese problema, tal vez esa situación, que humanamente se nos hace difícil, pero Dios siempre tiene su mano extendida para levantarte, para darte las fuerzas, porque Él renueva nuestras fuerzas día a día. Pero se requiere de algo sencillo. Esa entrega total tuya. Que tú te humillas ante tu superesencia. Y que te debes cruzar por Dios. Y que aprendas a descansar en Él. Porque Dios tiene el control de todo. Cuando es todo, es lo negativo y es lo positivo. Así que yo prefiero tener a Dios en mi peor momento. Que vivir el mejor momento, como muchos llaman, sin tener a Dios en mi corazón. Así que no es casualidad que tú estés aquí hoy. Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Permíteme. Abra su corazón. Mientras se hacen estas alabanzas, entregue su adoración. Si no se sabe la alabanza, entregue su adoración. Hable con Dios. Dios lo escucha. Dios se pasea en medio de la alabanza. Y Él está aquí. Él está con nosotros. Su presencia es grande. Su presencia es maravillosa. Maravillosa son las obras de Dios. Dios es grande. Dios no te desampara. Nunca te dejará. Siempre llega en el momento preciso. Siempre llega en el momento que más uno lo necesita. Así que toda inquietud, toda impaciencia que es lo que nos debilita. Déjale eso a Dios. Descansa en Dios. Dios es bueno. Dios es amor. Y Dios quiere esa entrega total tuya. Así que, este rato que hemos sacado, donde lo hemos retirado, hágalo en su casa. Siga con esto en su casa. Entregue su adoración. Humíllese. Que Dios sabrá ponerlo en gracia. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Amén. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. El principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti. El todo poderoso, el que es y el que sea, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Cuando decimos yo quiero que gobiernes mi vida, es que sea mi dueño. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Que aquello que está doblado, tú lo endereces. Que siempre viva en tu voluntad, como lo dice la palabra. Con ese himno, estamos dándole la permisibilidad al Señor. De tomar todo, todo, todo el control de nuestra vida. No tengas miedo, hermano. No tengas miedo, amigo. Porque cuando le damos la permisibilidad al Señor. De tomar nuestra vida. Todo, 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 todo saldrá bien. Todo. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted lo cree? Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Nuestro trabajo es creer. Ya le dimos el permiso. Créalo. Créalo, querido. Ahora, sabiendo esto, cierra tus ojos. Indícalo con nosotros. Alemania. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero que gobiernes mi vida. Que yo quiero. Yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Que no quiero. es mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, yo lo quiero, yo lo quiero Señor, yo quiero que la gloria me salve mi vida, me doy el sacrificio a ti, yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, yo quiero, yo quiero que ordenes mi vida, me doy el sacrificio a ti, yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, contigo Señor, que siempre viva en tu voluntad. Y por Él es nuestro clamor, por eso no tenemos miedo, porque sabemos que en Él podemos confiar. Querido, no sé por qué voy a decir esto, el Señor sabe, yo trabajé 13 años para la industria farmacéutica, pero no para cualquier industria farmacéutica, para la número uno en el mundo, me quedé sin trabajo. Y son estos momentos en que uno dice, cuando alguien se acerca y te cuenta su condición, tú le dices, tranquilo hermano, Dios está contigo, Él suplirá tu necesidad. Pero no es hasta que te toca, que entonces tú dices, ahora me tocó, ahora yo tengo que vivir lo que yo he predicado. No solo el Señor me permitió trabajar en esa compañía, sino que al salir de ella, me consiguió los recursos para capacitarme aún más y trabajar en una de las compañías gubernamentales de este país más importantes. Allí aprendí muchísimo en el corto tiempo que estuve, la oficina del control de Puerto Rico. Pero hoy día, el Señor me dio la oportunidad de trabajar en una de las aseguradoras más grandes de Puerto Rico. Y en lo que me gusta hacer, porque Dios no te va a dar algo que a ti no te guste. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es, Luis? Darle todo al Señor. Es que Él no quiere. Él no quiere un poco de ti. Él no quiere un poco de mí. Él no quiere todo. El Señor nos ha estado inquietando al ministerio del alfarero en estos últimos tiempos. Hemos hecho media vigilia, hemos hecho cadena de oración, pero el Señor se nos ha revelado y nos ha dicho, eso está bien, pero yo lo quiero todo. Ustedes quieren ver prodigios, ustedes quieren ver milagros, ustedes quieren ver mi mano obrando, pues yo lo quiero todo. Y todo es nuestro despertar, nuestro caminar, mientras nos acostamos. Dios, yo no soy de exhortar, hermano, pero si el Señor nos dice a nosotros que quiere todo, también lo dice la iglesia. Nuestro hermano Ariel, el domingo pasado trajo un mensaje que confirmó, un sermón que confirmó exactamente lo que el Señor nos ha dicho. Eso no es casualidad. Así que en esta mañana la invitación es a que le des todo al Señor. Tú quieres ver milagros y prodigios, tú quieres ver al Señor obrando en tu vida. Mi esposo me dice, cuando tú le des más adiós, gracias querido, Dios te dará más de él. Que nuestro deseo sea el Señor. Que nuestro deseo cada día sea el Señor. Y nuestra alegría de vivir sea el Señor. ¿Lo creen? ¡Amén! Que nuestro deseo cada día sea el Señor. Que nuestro deseo sea el Señor. En ti es mi amor, sin ningún temor. En ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser, bendito Jesús. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. En gracia y favor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser, bendito Jesús. Y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, bendito Jesús. Eres lindo en el amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Si mi deseo eres tú, en mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, en ti cuente mi amor, el aire y el sol, en la piel del corazón Bendito Jesús, mi deseo eres tú, en mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, en ti cuente mi amor, el aire y el aire y el sol, en ti cuente mi amor, la alegría de vivir Que lo bendiga hermanos, oremos al Señor, Señor te damos gracias en este día Gracias Padre, gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en tu casa en esta linda mañana que tú nos regalas Estamos agradecidos de tu favor, estamos agradecidos de tu cuidado Estamos agradecidos de la libertad con la cual tú nos has hecho libres Y estamos en esta hora uniéndonos en un solo clamor En una sola petición, con una mente y un corazón Pensando Señor en aquellos que están cautivos, en aquellos que están presos En aquellos que están en lugares y hogares de rehabilitación Que están en cárceles, cuyo sistema no los va a rehabilitar Porque el único que rehabilita, el único que cambia, el único que endereza lo torcido Eres tú Y estamos orando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Tú que viniste a libertar a los cautivos Tú que viniste Señor a dar descanso al cansado A levantar al caído Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús Y estamos pidiendo Señor Que tú entres en esos lugares Porque donde tú entras hay libertad Para que tú nos hagas libres con la autoridad y el poder que solo tú tienes para libertar al cautivo Porque solo en ti hay poder para romper cadenas Oramos Señor por esos hombres jóvenes Señor de este país Que están presos por el enemigo Oramos para que tu palabra entre en esos corazones Y los vivifique y los levante y los liberte Y rompa las cadenas y las ataduras del diablo En el nombre de Jesús Declaramos en esta mañana inoperante toda obra de las tinieblas Para que tu poder Para que tu gracia Señor sea libertando de una manera sobrenatural A todos estos hombres Señor En esos lugares Hombres que piensan en el suicidio Que piensan en la muerte En alguna manera de escapar Hombres que están llenos de odio, de rabia Señor cambia ese odio por amor Que tu amor los arrope Que tu amor los inunten Que puedan sentir Señor el amor tuyo Porque tú eres un Dios de amor Aleluya, aleluya Te adoramos Señor Porque solamente tú puedes traer cambios a las ciudades Solamente tú les puedes libertar Estamos orando Para que en esta iglesia Para que en este pueblo Para que el pueblo cristiano Sienta el dolor de aquellos que están presos Y podamos hacer aquello para lo cual tu nos has llamado Ir a predicar tu palabra a cada lugar Porque Señor si nosotros no vamos Como oirá Padre en el nombre de Jesús Pon pasión en nosotros Como la pusiste en aquellos que un día Nos enseñaron tu palabra Permite que podamos dar por gracia Como dice tu palabra Lo que por gracia hemos recibido Oramos Señor en el nombre de Jesús Para que esos hombres reciban Una visitación poderosa del Espíritu Santo Para que en medio de las tinieblas La luz tuya resplandezca Para que conozcan la verdad de Dios Y esa verdad Los haga libres Eternamente y para siempre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Santo es el Señor Podemos darle toda honra y toda gloria a Él Podemos exaltar su nombre Gracias Señor Gracias a ti te damos Señor Porque tú eres especial en nuestras vidas Señor Porque tú te manifiestas en forma especial Señor Porque te sigues obrando Señor A ti te damos honra Señor A ti te damos gloria Padre Oh gracias Señor por tu visitación Gracias por tu visitación Señor Gracias por tu visitación Señor Gracias por tu visitación Gracias Dios Oh que bueno Señor Grande eres tú Señor Grande eres tú Dios Vamos a tener otro clamor en esta mañana Y vamos a tener el hermano Abed Hernández con nosotros Que él dirija Se dirija hacia ustedes Por las peticiones Y por lo que vamos a orar en esta mañana Santo es el Señor Alabado sea Dios Amén La palabra dice Y todo lo que pidierais En oración Creyendo Lo recibiremos Gloria a Dios Vamos a la palabra en Lucas Capítulo Número 13 Versos 11, 12 y 13 Que dice Y había una mujer Que por causa de un demonio Llevaba 18 años enferma Andaba encorvada Y de ningún modo Podía enderezarse Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo Mujer Quedas libre De tu enfermedad Al mismo tiempo Puso las manos sobre ella Y al instante La mujer se enderezó Y empezó A alabar A Dios Aleluya Bendito sea Dios Pregúntale brevemente A su hermanito Que está a su lado ¿Tienes alguna situación especial Que necesita la intervención de Dios? Si te dice sí Pon tu mano sobre él Si te dice sí Pon tu mano sobre él Déjale la mano ahí No, no, no No quites tu mano No quites tu mano El Señor tocó Gloria a Dios Inclina tu rostro En estos momentos Padre En el glorioso nombre De tu Hijo Jesús Nombre que es Sobre todo nombre En esta hora Venimos delante de ti Declarándote Señor Que somos pecadores Que somos pecadores Y que hemos Hecho impiamente Y que hemos Obrado Señor Fuera de tu voluntad Y de tu propósito Y por consecuencia Han venido circunstancias Adversas A nuestra vida Que hoy Señor Eterno La llevamos Oh Dios Como afrenta Por darte La espalda A ti Ahora Padre Te suplicamos Que la sangre Preciosa De Jesucristo Tu Hijo Nos limpie De todo pecado Y que por tu gracia Y tu misericordia Y por los méritos Sacrosantos De Jesucristo Tu Hijo Hallemos Gracia Delante de ti Sea propicio Y misericordioso A nosotros Y que el toque De mi hermano Señor Sea el toque Tuyo Sanando la mente Sanando el corazón Sanando el espíritu Sanando el cuerpo Señor Enderezando Nuestras vidas Encorvadas Para presentarnos Delante de ti Con dignidad Oh Dios Con honor Con gloria Y con bendición Padre Santo No solamente te pedimos Por estos que están aquí Señor Y que podemos Contactar Que podemos tocar Que podemos palpar Que podemos sentir Señor Su amor Su compañía Y su presencia Sino por aquellos Que también se encuentran Solos Dios Quizás debajo De un puente En la carretera Señor En una institución Oh Padre Celestial En el hogar Dios del cielo Que se encuentran Padre Santo Que están Atados Señor Que están doblegados Padre Que de alguna manera Oh Dios Viven de espaldas A ti Muéstrateles ahora Revelate Señor Y permite que puedan Experimentar el toque Tuyo Señor Que tú pongas Tu mano Y declares Sanidad Que pongas Tu mano Y declares Liberación Que pongas Tus manos Señor Y rompas Toda cadena Padre Santo Todo aquello Dios del cielo Que impida Que la gloria Tuya sea Tuya sea Realidad En nuestra vida En nuestro ser En nuestro corazón Gracias por esta hora Preciosa Y gracias por este pueblo Señor Porque hoy Te alabamos Y te glorificamos Por la libertad Que nos has dado Te alabamos Y te bendecimos Señor Por la obra Que has hecho en nosotros Te alabamos Y te bendecimos Porque tú Has tenido Misericordia De nosotros A ti Sea La gloria En Cristo Jesús Amén Señor Amén Qué bueno es estar En el Señor Cada día Dios Nos guarda Nos cuida Y sabemos Que estamos Bajo su cubierta Que Dios Está de nuestro lado Que Dios Está al cuidado De sus hijos Y de sus hijas Y en esta mañana Continuamos Gozándonos Con todo lo que El Señor Tiene para con nosotros En la mañana de hoy Así que No sé si Usted tiene una buena sonrisa Para el que esté a su lado La mejor sonrisa Que tenga en esta mañana La mejor sonrisa Para que esté a su lado Ahí Tiene que tener El gozo del Señor En nuestra fortaleza ¿Lo ve? Eso dice su palabra El gozo del Señor En nuestra fortaleza ¿Lo ve? Así que Allá en En el barrio Donde Yo vivo por allá Dice que no se puede estar Como Limón de cabro Así que El que ha probado El limón de cabro Pues Eso le daña el rostro A cualquiera Continuamos adorando En esta mañana Vamos a Tener una Participación Especial Especial Con El hermano Samuel Ramos Que nos va a delitar Con Unas alabanzas Y el pues Nos va a hablar Y nos va a presentar De donde Su iglesia Y Pase por aquí Samuel Nos vamos a gozar En esta mañana Con él Buenos días a todos Antes que nada Quiero agradecerle a David La oportunidad de haberme traído aquí De verdad que han sido Extremadamente gentiles conmigo No hice más que llegar Y me presentaron un desayuno Que de verdad que Todavía lo tengo en el estómago De verdad que Bendiciones para todos Que Dios los guarde Tengo varios Conocidos aquí A Quique A quien estimo mucho Me encontré aquí con Padilla Un Cliente Y amigo De allá De donde yo soy En el área de Levitown Allí a las órdenes Nada Este De verdad yo vengo A presentar Dos temas Uno Lo voy a cantar a capela Casualmente Las cosas No son casuales Luis Bien dijo En un momento dado Luis En varias ocasiones Estuvo Hablando que este era el momento Y Casualmente Uno de los temas Que es el segundo Se llama el momento La hora El instante El primero El pastor Habló de De la mujer Que estaba Atada A una maldición Y luego En un instante Este Fue liberada Pues precisamente La canción Inicial Que De verdad Que lamento Con todo mi corazón El que no le pueda Traer música Pero espero que La letra Le sea Este Le llegue Porque la canté En el momento En ese momento Que llegamos A encontrarnos Con quien nos Creó Entiendo que En un momento dado De nuestra vida Le seguimos Huyendo Pero a la larga Él nos encuentra Él nos encuentra Y Bendito sea Dios Que encuentro Yo soy Producto De De lo que hoy día Consuma el país Producto de la depresión Que arropa A nuestra isla Que muchas veces Este No le encontramos La raíz Y tratamos De mil formas Encontrar Solución al problema A través de De psiquiatras Psicólogos Medicamentos Que no digo Que en un momento dado No funcionan Pero a la larga Nos damos cuenta Que para tener Total liberación Tenemos que encontrar Con la mano Poderosa de Cristo En nuestra vida Y en ese momento De estar Tres, cuatro años Bajo medicación Y Y Visitando psiquiatras Yo En una noche En mi cuarto Y de Dios mío Yo no puedo seguir Con esto No No encuentro Eso Que necesito Para volver A cogerle sabor A la vida Y ahí En un profundo Llanto Aprecio Y le doy Gracias Esta canción Precisamente Tiene que ver Con ese momento De clamor Y espero Que le sea Del agrado Se titula Libérame Señor Libérame Señor Hazme libre Hazme libre Porque para ti Mi señor Nada es imposible Nada es imposible Hijo mío He llorado Tantas veces Contigo Soy Soy el humor En la cara De Tu mejor Amigo Pongo Color A tu mundo Gris Y a tus Llantos Y ese dolor El que no Soportas Yo te lo Aguanto Hijo mío Deja de Buscarme Más Por ahí Estoy Tan cerca Tan cerca Vivo Dentro De ti Hazme libre Señor Hazme libre Arráncame Esta carga Tan terrible Hazme libre Señor Hazme libre Desáltame Desáltame Estos nudos Invisibles Hazme libre Señor Hazme libre Porque para ti Mi señor Nada es imposible Y necesito Saber Que estás Conmigo Reconocer Tu inmenso Amor Y ser Tu testigo Por favor No me Abandones Jamás Ilumíname Hazte luz En mi oscuridad Hazme libre Señor Hazme libre Porque para ti Mi señor Nada es imposible Hazme libre Señor Hazme libre Señor Hazme libre Señor Tu señor Mi señor Hazme libre Hazme libre Señor Hazme libre Señor Hazme libre Señor Tu señor Mi señor Hazme libre Bendito sea Dios Amén. Este próximo tema ya tiene música. El tema se titula El momento, la hora, el instante. Casualmente cuando uno logra entender que es arrodillarnos. Llega el proceso de sanación, de purificación. Ese momento que va pasando, que vamos entonces buscando la palabra, nutriéndonos espiritualmente para ir en esos pasos hacia Él. Y en ese momento, cuando llega, cuando realmente ha encontrado al Padre, surge esta canción. Este, para mí, es como hoy me siento después de haber tenido ese encuentro con el Padre. Espero que sea de su agrado. Y dice así. Ha llegado el momento que se abran los cielos, has pasado tanto tiempo conviviendo con el miedo. y ha llegado la hora de proclamar la virtud, aplastar a la serpiente la que te roba la luz. Y ha llegado el instante El que a veces se demora, de clavar en la cruz todo aquello que te agobia y ha llegado a Jesús. Y ha llegado el momento El que a veces se demora, pero llega fiel y es constante Y ha llegado el momento Y ha llegado la calma Tan puntual Justo al tiempo Con la paz que sobrepasa Todo, todo nuestro Entendimiento Y ha llegado el momento El momento La hora, la hora del instante Deja el sufrimiento El lamento Y alaba Con gozo brillante Amén al Padre A Jesús Y también Al Espíritu Santo Pa' que nos proteja Y nos guarde Debajo De su precioso mar Y ha llegado el momento Y ha llegado la hora Ha llegado el instante Del que a veces se demora Pero llega justo a tiempo Alabado sea Dios Y gracias Nelson Yo los cuido a todos Yo los bendiga Y de gran bendición Sobre todo Gracias Para su hermano Porque hay realmente Hermosa alabanza Tenemos trabajo por ahí Con esas cánticos Muy bonito Muy bonito Dios bendiga A Nelson Que Dios le siga bendiciendo Que Dios A Samuel Perdóname Que Dios le siga Utilizando en forma Muy especial Ya tenemos Nuestro Recursos invitados El pastor El doctor Fausto Lora Que ya está con nosotros Pero quiero tener Al ministerio De adoración Vamos a hacer Una participación De adoración Y vamos a adorar A través de la ofrenda En el medio del cántico Vamos a pedirle A los mujeres Que puedan ellos Ubicarse Para Vamos a orar primero Y Presentamos las ofrendas La forma Tangible Que le Podemos adorar Y darle Al Señor A través de Nuestras Ofrendas Y luego Pues entonces Vamos a Pasar Para deleitarnos Con Su palabra En la mañana De hoy Señor Te damos gracias En este momento Queremos adorarte A través de nuestras Ofrendas Señor Que tú Las recibas Señor Que tú Multipliques Las mismas Oh Dios Para el uso Del trabajo Que se está Realizando Señor En la iglesia Te pido Que tú Bendigas Señor A los que van A poder ofrendar Pero también Te pido Que en esta mañana Tú bendigas A los que no Los van a poder hacer Señor Tú conoces Todas las cosas Señor Tú Abres Puertas Donde Se han Cerrado Señor Tú Señor Das Soluciones Donde Nos han Presentado Ninguna Tú Haces Las cosas Especiales Señor Y tú Te glorificas En forma Muy Especial En nuestras vidas Te lo pedimos Todo en el nombre De tu Hijo Amado Jesucristo Amén Señor Y Amén Glorio 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 Aleluya ¿Qué te parece así? Aleluya Te pones en pie Sí, pero es para que la mano no se te quede pillada en el auxilio Pasamos con otro Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegre porque escuchas cuando cantamos para cantar, yo no sé Amamos todo de ti, serlo y tierra te adoran, los reinos te brinden, hijo de Dios tú eres por qué? Tú eres por qué? Vivimos hoy Es que no es libertad, eres la luz que irá, como fuego ardiente, hijo de Dios tú eres por qué? Tú eres por qué? Tú eres por qué? Tú eres por qué? Vivimos hoy Vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar, alegre porque escuchas cuando cantamos para cantar, yo no sé Vamos a cantar, vamos a cantar, yo no sé Vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar, alegre porque escuchas cuando cantamos para cantar, yo no sé Vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar, yo no sé Amamos todo de ti, serlo y tierra te adoran, los reinos te brinden, hijo de Dios tú eres por qué? Tú eres por qué? Tú eres por qué? Que vivimos hoy Tú eres quien nos libera, Señor Eres que nos libertas Eres la luz que guías Como fuego al vientre Hijo de Dios no eres por ti No eres por ti Vivimos con tu amor Ah, 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 ah Con la voluntad del cielo Vamos a cantar Se alejen porque escuchas Cuando cantamos Se va a dar, ah, ah Tú no sé Vamos a cantar Con la voluntad del cielo Vamos a cantar Se alejen porque escuchas Cuando cantamos Se va a dar, ah, ah Tú no sé Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Se alejen porque escuchas Cuando cantamos Para cantar Para cantar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Se alejen porque escuchas Cuando cantamos Se va a dar, ah, ah Tú no sé Que estás Que estás Gracias.